Tutti frutti. Muy conversado el tema, charla noble con sus compañeros, señor Maximiliano, al que le hicieron el penal en el que terminé ejecutando el remate. Va a venir el penal por parte de Maximiliano Noble, suba el volumen de la radio que puede caer el primero del partido. Chacarrera por parte del número 17, frontal al arco, retiro, mucha carrera. En el arco John Favos que ya se ha transformado en figura importante del partido. Va a venir el penal por parte de Noble, va a venir el partido por parte del número 17 en búsqueda del primer tanto del encuentro. Anaí Fernández que va a charlar en este caso con el jugador del intento de la Paz para que no se adelante. Va a venir el penal, va a venir Maximiliano Noble. Atención, esperamos el pitazo de Anaí Fernández. Va a venir Maximiliano, busca el primero por Uruguay, el remate al arco. Gol. Gol. Uruguay, Montevideo, Maximiliano Noble. Estuvieron rematando fuerte contra el par izquierdo. Nada que hacer para John Favos y de esta manera, al minuto 6 del segundo tiempo, Maximiliano Noble cambia penal por gol y encuentra el tanto. Que le marca el rumbo al partido, que encuentra el tanto. Que Uruguay, Montevideo, le ilusiona de sumar sus primeros 3 puntos en la temporada. Maximiliano Noble de penal al gol. Gana Uruguay, Montevideo. Uruguay, Montevideo 1. Oriente de la Pazero. Carrera corta, remate potente de Maximiliano Noble. John Favos se tira a su palo izquierdo, abre el pie. Que le da la oportunidad de abrir el marcador Uruguay-Montevideo cuando era más en cancha y cuando necesita este resultado. Dentro de Tabárez, buscan el cabezazo. Rechazan, balón que queda bollando. Le prende al arco. Brazo. Gol. Gol. Oriental de la Paz, un verdadero golazo. Pelota que quedó servida para que de media volea la terminen clavando contra el ángulo derecho. Y esos goles monumentales que aparecen en el partido lo hace de una bota para sacarle la foto, para encuadrar el empate de Oriental de la Paz que llega a los 18 minutos. Si hay algo que tiene este equipo, que es una máquina de hacer goles a lo largo del campeonato. Encuentra el empate oriental. Oriental 1, Uruguay-Montevideo 1. Golazo para encuadrar de Mota. Golazo de Bruno Mota que encuentra luego una pelota parada de Marcelo Tabárez. En la media luna, un remate potente de empeine que se cuelga en el ángulo en el primer palo de Lucas Rodríguez. Le da el empate oriental de la Paz que busca dar vuelta al resultado y seguir como líder de este torneo competencia. Sport 8.90 más. Mucho más. Último minuto del partido. Última vuelta del reloj. Última opción. Toda la gente de Uruguay-Montevideo parada, atenta. Le va a pegar Mero. Toma carrera, el remate al arco. Gol. Gol. Duruguay-Montevideo Velo cruzando el balón fuerte contra el palo izquierdo. La pena pudo tocar Faust. Y en la hora, a todo corazón, el equipo de Pueblo Victoria tenía que venir acá al Palermo y llevarse los primeros tres puntos del campeonato y en el final. Y en el final, a todo corazón, entre Sanseviero, entre Velo y Rondar, llevando el empuje y la garra de Pueblo Victoria al Palermo. Se queda con la victoria. Melo de penal. Uruguay-Montevideo 2. Oriental de la Paz 1. A todo corazón de Pueblo Victoria. Tres puntos para el Celeste. Remate potente de Emiliano Melo, que cruza fuertemente con el empeine. La llega a tocar Faust. La mandan al palo de derecho. Que le da la victoria. La primera victoria, Uruguay-Montevideo. Desde el punto de pasos, Emiliano Melo. Uruguay-Montevideo 2. Oriental 1. Sport 890 más. Mucho más. La segunda victoria, Uruguay-Montevideo 2.